¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos a las matemáticas de Jalón. Este canal es un canal de mates, es un canal de mates donde se suben muchas cosas aparte de mates, o sea, en este canal lo que vamos a hacer es básicamente pues recopilar un montón de ejercicios y un montón de clases que doy en mi academia para que podáis vosotros aprovechar todos esos ejercicios que hemos estado resolviendo en clase, todas esas explicaciones que hemos estado haciendo en clase y las podáis rescatar y también las podáis pues vosotros disfrutar de manera gratuita. No son vídeos especializados ni vídeos formales en el que nosotros vamos a estar dando pues una clase muy ordenada, no, 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 son extractos de clases, son vídeos en el que nosotros vamos a encontrar un montón de material. Este canal lleva abierto desde el año 2014, es decir, está siendo activo desde el año 2014, es decir, ya llevamos muchísimos años aquí haciendo vídeos y por lo tanto pues obviamente tenemos tanto la sabiduría de cómo funciona YouTube y por lo tanto tenemos un gran número de, entre comillas, seguidores. Por lo tanto lo que os quiero presentar es lo siguiente, vamos a hacer el cambio de cuarto y aquí lo tenemos. Bueno, pues nosotros aquí os puedo presentar y os presento el canal. En el canal está dividido y el canal está dividido de esta manera, aquí tenemos pues los vídeos que son populares, los vídeos de matemática para la gente pues que son matemáticas pues de interés para cada uno vídeos que son off topic pero son interesantes, como puede ser el 2 más 2 es 5, que es un vídeo pues absurdamente absurdo, pero que bueno, la gente, demostraciones matemáticas que están bastante bien, definiciones de conceptos matemáticos que también están bastante bien, juegos lógicos, tipo de pruebas que alguno y así de estas maneras. Y luego pues secciones que son bastante interesantes, como puede ser de dónde salen estas cosas y por qué mi profe dice esto. Son secciones que son nuevas del curso pasado en los que pues voy a exponer básicamente pues muchos de los automatismos y de las cosas que se dicen normalmente en un aula pero que realmente no explican por qué. Y bueno, se quedó aquí pero vamos a seguir haciendo muchísimas cosas con esta sección. Bueno, pues lo que tendremos aquí, ¿vale? Y aquí es donde voy a empezar. Lo importante es todo lo de la ESO. Aquí tenemos un montón, pero un montón de listas de reproducción donde tenemos un montón y un montón de vídeos y un montón de material en los que vosotros vais a poder sacar contenido y mucha sabiduría para poder practicar y practicar y practicar. Hay otros canales donde lo hacen más ordenado, hay otros canales donde lo hacen más limpio, hay otros canales... Este es nuestro canal y este es nuestro espacio. Como podemos ver, tenemos tanto ecuaciones de primer grado, calcular el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, luego pues la geometría para poder estudiar áreas, volúmenes, todo esto, geometría obviamente en el plano, radicales, Ruffini, identidades notables... Tenemos un montón, pero un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de material y que aquí lo que va a hacer es seguir creciendo todo esto y reordenándolo. Por lo tanto, lo que os pido, sobre todo a los miembros del canal, los suscriptores, bueno, los miembros, los suscriptores, pues, los administradores del canal es que me ayudéis a reorganizar un poquito, pues, todo esto. Obviamente, pues, aquí, pues, potencias, esto, pues, esto obviamente no funciona, aquí hay que, pues, aquí hay que hacer cosas, ¿vale? Aquí hay que hacer cosas, esto no puede ser porque tiene, bueno, pues, tiene, bueno, 168 vistas, o sea, esto no puede ser. Pero bueno, aquí tenemos un montón de cosas que pueden ser útiles para todos vosotros. Luego iríamos a la sección de bachillerato, que es donde, bueno, pues, podemos encontrar tanto temario de primero de bachillerato como de segundo de bachillerato. Tenemos un montón de vídeos de límites, un montón de vídeos de derivadas, un montón de vídeos de integrales, un montón de vídeos de geometría, de segundo de bachillerato, muy importantes, la verdad que me siento muy orgulloso de esta sección. La verdad, esta lista de reproducción a mí me encanta, me siento orgulloso. De análisis, bueno, pues, podría estar mejor, sinceramente, para que, o sea, tengo muchos vídeos de aquí, pero que realmente, pues, que, bueno, que hay algunos que, bueno, que no es que sobren, sino que, bueno, que podría estar mejor. Podría, podría, podría estar mejor, ¿vale? Podría estar mejor y podría estar mejor. Por lo tanto, aquí, chicos, hay que trabajar. Estos vídeos sí que es cierto que estos 1, 2, 3, 4, estos 5 vídeos sí que está guay. Los demás también están guays, pero, bueno, que podría mejorar. Luego, esos también, pues, bueno, pues, podrían estar un poquito, pues, mejor, pero, a ver, que están bien, o sea, están bien. Es que yo siempre soy muy crítico en mi canal. Aquí tenemos resolución de sistemas, calcular determinantes, discusión, luego demostraciones de identidades notables, son extractos de clase que están muy bien, trigonométrica, que normalmente son clases, ecuaciones trigonométricas, luego ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, ecuaciones irracionales, que esto, pues, efectivamente, podría estar en la secundaria, pero, bueno, inequaciones, dominios de funciones, continuidad y derivabilidad de funciones a trozos, y muchas más cosas. Aquí tendremos, tenemos un montón, pero un montón de contenido. Tengo que pegarle bastante más a las clases de probabilidad y distribuciones, y distribución, intervalos de confianza, todo esto, porque la verdad que es un temario que necesitáis mucho y, bueno, animética mercantil debería, debería de ponerlo un poco más para atrás, porque, bueno, en fin, hay que ordenarlo, así que también hay muchas cosas que ordenar y muchísimas cosas que poner bien, y también tenemos la página web, tenemos un montón de cosas, un montón de herramientas que deberíamos de ir utilizando, y este año, pues, me gustaría que se utilizara bien, y que, bueno, pues, que pudiésemos, pues, crecer todos y todos muy felices. Luego, vamos aquí al temario de universidad. Es una de las secciones que más orgulloso me siento, porque tenemos aquí muchísimos vídeos, que parece que no, pero son vídeos súper, súper útiles, está feo que yo lo diga, pero tenemos una de las listas de reproducción, si no, bueno, mejor dicho, la lista de reproducción más importante de todo el canal, que es la de matemática discreta. O sea, no hay ni un solo canal en matemáticas de YouTube, ni un solo canal en matemáticas de YouTube, que tenga tantos vídeos de matemática discreta, y tenga tantos vídeos tan y tan potentes. Es decir, hay muchos vídeos, que es cierto que son paja, hay vídeos que yo me descojono vivo, como, por ejemplo, donde está esto, la estería de conjuntos, diagrama de conjuntos, que es básicamente dibujar un... es hacer el diagrama de 20 y ya está, o sea, son vídeos... Pero luego tenemos vídeos de una potencia y de una sutilidad y de un rigor matemático muy, 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 muy guay. ¿Vale? Aquí tenemos estos que son, la verdad, que me tengo que decir que me siento muy orgulloso porque son vídeos muy potentes en los que, ojo, este, esta lista de reproducción no se va a quedar aquí. Esta lista de reproducción va a seguir ampliándose, esta lista de reproducción va a seguir haciéndose, y voy a terminar, y voy a terminar, y voy a terminar de... Voy a terminar esta lista de reproducción este año, si Dios quiere, voy a terminar esta lista de reproducción haciendo tanto combinatoria como teoría de grafos, y iré ampliando, iré ampliando, pues, todo el temario que tenemos. La verdad que es una lista de reproducción que está muy bien. Luego tenemos métodos numéricos, que, bueno, es una lista de reproducción que está bien, sin más, o sea, a mí, pues, me gusta bastante, es una lista de reproducción que, bueno, que se empezó, no está acabada, o sea, no está acabada la asignatura, tendría que acabarla en algún momento de mi vida, pero está bastante bien. También cálculo integral con una variable también, lo único que no está acabada, tendría que acabarla, ¿vale? Pero está muy, muy bien. La verdad que a mí me... Esto... Esto no sé qué coño hace esto, o sea, el teorema de Gersh-Goring, sí, pero este no. O sea, no sé qué hace aquí, pero bueno, ya lo veremos. Y luego, pues, cálculo, cálculo tendría que estar aquí, cálculo, 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 y el nombre, tendríamos que cambiarle el nombre, la verdad. Tendríamos que cambiarle el nombre, sinceramente. Ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos cómo le llamo. Y luego, bueno, que hay aquí, hay vídeos que están muy potentes, la verdad que dónde está también, dónde está el de... Introducción a la geometría también, está muy bien, la verdad. Y bueno, que me siento muy orgulloso de esta lista de reproducción, porque está chupi guay. Más. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos esta sección, que esta es graciosa, ¿vale? Es una sección graciosa, donde, pues, hago básicamente el tonto del culo. Aquí tenemos vídeos de clase con alumnos. Es una lista de reproducción, donde, bueno, son extractos puramente de clase, en el que, bueno, pues, no puedo incluir dentro de una lista de reproducción en sí, porque, a ver, porque es que o me equivoco en mitad de clase, o, en fin, o simplemente, pues, hablo con mis alumnos y no hay nada productivo o nada útil, pero son vídeos, pues, graciosos. Son vídeos para que la gente se haga una idea, pues, como doy clase, qué hago en clase y todo esto. Estos son, son, bueno, respondiendo a mis suscriptores, que, básicamente, en estos vídeos, ¿vale? En estos vídeos, respondiendo a comentarios, sí, aquí está. O sea, son respondiendo a comentarios que yo no sé por qué no tengo, no tengo un, no sé por qué no tengo un, una lista de respondiendo a comentarios, ¿vale? Respondiendo a sus suscriptores que, bueno, están bien, están bastante bien, es gracioso, aquí te puedes tirar la tarde, porque soy yo haciendo el capullo, comiendo un plátano, mientras respondo comentarios. Y, bueno, está, está bien, está, está guay, está, está chulo. Bueno, debates, profesor, equivocándose, estos son los mejores del mundo, o sea, yo aquí equivocándome, liándola como un campeón. Directos, los directos que hice, que fueron siete directos en total, tendría que haber hecho más directos, tengo que hacer más directos. Y, bueno, y está, está bien, es una lista, es una, es una sección que está bastante bien. Esta, esta sección, pues, la verdad que, bueno, muy bien, o sea, está bien, ¿no? Está, está bien, está bien, podría, podría ser mejor, pero está bien. Mis reacciones, que aquí, pues, hay pocas reacciones, sinceramente, porque, bueno, me pueden pillar el COVID y, o sea, me pueden pillar, me pueden pillar el copy, no el COVID. Lo que me raya mucho es que, por ejemplo, este vídeo, no tenga, no tenga, por ejemplo, a ver, estadísticas, a ver, no tenga, por ejemplo, yo que sé, no le hayan, a ver, obviamente, obviamente, esto ya se paralizó, pero esto tuvo, guau, paf, ¿eh? A ver, monetización, bueno, gané 19 céntimos, o sea, está guay. Está guay, y, y nada, o sea, esta sección, pues, está, está, está guay, ¿vale? Está guay, aquí también tengo estas cosas metidas, no sé por qué, ¿vale? Pero bueno, especiales que aquí tengo miedo, o sea, aquí podemos encontrar. Y aquí tenemos otra sección que es muy, muy importante, de la cual también me siento muy, pero que muy orgulloso, porque es una sección muy potente, que hay que añadirle cosas, hay que añadirle muchas cosas, que es la parte de economía, estoy grabando toda la carrera de ADE y economía en YouTube, para que lo tengáis, para que lo tengáis aquí, o sea, está la carrera, la estoy grabando toda entera, obviamente hay asignaturas que no voy a grabar, porque son, bueno, son asignaturas que no, que no hay nada que grabar, pero, pero está súper bien, la verdad que estoy muy orgulloso de esta sección, no es algo propiamente de mi canal, no es algo que yo vaya a seguir haciendo a lo largo del tiempo, cuando acabe la asignatura ya dejo la, dejo ya la lista de revolución, no, no tengo pensado en seguirlo, por ejemplo, cosas de mates, pues sí que voy a, pero aquí no voy, no tengo pensado seguir, ¿vale? No tengo pensado seguir, y si tengo pensado seguir en algún momento, pues esto, pues pasaría a ser parte de otro canal, y haría, pues, economías con jalón, o yo que sé, o tonterías varias. Luego, aquí tenemos la sección de selectividad, que es una sección que hay que ir a selectividad de exámenes resueltos. ¿Por qué tengo aquí, mi pregunta es? Mi pregunta es por qué... Bueno, aquí, bueno, en fin. Aquí hay que meterle mucha más caña, hay que resolver muchos más ejercicios, hay que hacer muchísimas más cosas, ¿vale? Pero bueno, está también bastante guay, me mola bastante, y está, bueno, luego la sección blogger, la sección blogger que, bueno, son tonterías mías, shorts también, que son tonterías mías, y aquí tenemos, bueno, obviamente estos dos canales, ¿no? Estos dos canales los olvidáis. Y aquí tenéis los cuatro canales básicos que tenéis que suscribiros, ¿vale? O sea, os tenéis que suscribir a estos canales, sí o sí, porque en Matos con Andrés vais a aprender, vamos, una puta barbaridad, o sea, es de los mejores canales, si estáis en segundo de bachillerato, de los mejores canales que podéis encontrar, pero sin lugar a dudas, o sea, no confiéis en, a nivel de segundo de bachillerato, no confiéis prácticamente en nadie más, a no ser que, a no ser que sean las nuevadas.es, pero que, bueno, está también más enfocado a cosas de universidad, y en fin, o sea, y luego, pues, es obligatorio, o sea, es completamente obligatorio. Y para los que seáis de Economía o ADE, solo papel y boli, para mí es lo mejor, de hecho, he aprendido más viendo sus vídeos, hace años, aprendí mucho más viendo sus vídeos que en la universidad, es así, me sabe mal. Y, bueno, esto es lo que es el canal, ¿vale? Ahora, herramientas que nosotros tenemos, herramientas que nosotros tenemos, es, por ejemplo, pues, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, tiquiti, 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 uy, perdón, a ver, aquí tenemos nuestro Discord, ¿vale? Aquí tenemos nuestro Discord, ¿vale? Aquí tenemos nuestro Discord, ¿vale? Y, bueno, ¿para qué sirve nuestro Discord? Os recomiendo que, pues, vayáis a, aquí, a Discord, y os metáis en Discord. Comentéis, cualquier cosa, decidme si queréis guapo, o decidme feo, da igual, absolutamente da igual todo. Bueno, me podéis aquí hacer, pues, todo, o sea, está todo subdividido por secciones. Lo llevan, pues, unos moderadores y unos gestores del canal que son las rehostias, son los mejores del mundo y que están siempre súper atentos a prácticamente cualquier cosa. Y, bueno, tenemos el chat general, que es donde, bueno, pues, se hablan de cosas, de mil cosas. Aquí, memes, memes que, bueno, me podéis hacer a mí memes. Había memes, bueno, que me hacían memes a mí. Ahora ya, pues, la gente ya no me quiere hacer memes, ¿vale? O sea, pero, pero bueno, que, 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 bueno, me podéis hacer memes. Y aquí, pues, subís esos memes. Está súper guay. Aquí tenemos el contador, que, que, bueno, que nadie más ha puesto contador, así que yo, pues, voy a poner 4, 3, 6. Ya está, o sea, sí, sí, no, esto. Luego, aquí me podéis poner, pues, ideas para vídeo. Escucha, pues, Edu, que, que estaría bien que hicieses esto, tal, tal, tal. Está increíble. Luego, chat de ayudantes, que, que, bueno, que es, es chat de ayudantes. Esto, esto creo que es nuevo. Esto creo que lo han puesto hoy, ahora mismo. Ah, no. Bueno, el chat de ayudantes. ¿Qué pasa? Y ahora esto hablaremos. Bueno, estos son de los minijuegos para, para hacer, bueno, partidas de ajedrez, que normalmente jugamos. Pregúntale a Edu. Aquí, pues, podéis subir todas las preguntas que vosotros tengáis. Y, y, y estas preguntas, pues, yo las respondo normalmente, pues, en vídeos, o las respondo, pues, de manera privada, o lo que sea. Aquí, pues, podéis recomendar vídeos. Si son vídeos que son gratis, pues, los podéis subir de forma PDF, spam. Aquí podéis, bueno, pues, subir lo que os dé la gana, lo que, lo que os dé la gana. Yo, normalmente, pues, a veces yo reacciono. Yo cojo y yo mando, pues, vídeos a los que queráis que yo reaccione. Pues, yo cojo y, 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 bueno, los ponéis aquí. Luego, ejercicios. Que, bueno, eh, simplemente, pues, aquí se suben ejercicios y, a ver, en fin, ya está. Demostraciones. Eh, aquí, pues, sobre todo, sobre todo Fox y, sobre todo, Fernando, pues, son los que suben más cosas. Porque son los cracks, son los genios. Aquí, y, bueno, chat jaloncito, chat jalon gamers. Eh, muy bien. Y, y luego aquí, y esto es lo importante, que aquí tenéis un montón de secciones donde, pues, la gente, ¿vale? Pues, puede ir preguntando las dudas. Eh, y os van a ayudar si pueden y si tienen tiempo, ¿vale? Si pueden y si tienen tiempo, os ayudan. Y si no pueden y si no tienen tiempo, pues, pues, pues no os ayudan, ¿vale? O sea, es así de claro, o sea, nadie está obligado a ayudar, pero eso sí, quien ayude, ¿vale? Quien ayude, pues, va a ir ganando, pues, puntos. Y estos puntos, estas contribuciones, pues, hace que podáis subir de rango. ¿Y qué significa poderse, poder subir de rango? Bueno, pues, si subís de rango, pues, tenéis, obviamente, pues, más contacto, pues, conmigo. Para que podáis a mí preguntarme cosas. Para que podáis hablar conmigo, incluso. Incluso, entonces, pues, es importante que estéis activos en el canal de Discord. Yo, yo después de no sé cuántos meses le contesto. Pero, bueno, y luego aquí hacemos, pues, pues, directos, discusiones y un montón de cositas, ¿vale? Así que, bueno, esto es el canal. Esto es el canal. Esto es el canal. Esto es lo que tenemos. Esto son las matemáticas de Jalón. Esto es lo que hay. Y espero, pues, que os podamos ayudar. Esperemos que este año, pues, vaya todo de puta madre. Y, nada, encantados, bueno, encantado, yo, de teneros por aquí. Y, nada, a tope. Y a estudiar mucho. Que eso es lo importante. A aprender y a estudiar. Acaba de ver una cosa muy, muy guay. Acaba de ver una cosa muy, muy guay.